¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Caterina León y bienvenidos a mi canal. Hoy les presento Asurfe.b. Con esta extensión nosotros vamos a poder ganar fracciones de dólar o por qué no decir un dólar. Depende del tiempo que nosotros estemos usando esta extensión. Así que lo primero que ustedes van a hacer es registrarse. Van a colocar un correo electrónico, una contraseña y bueno, se pueden registrar. Como ya estoy registrada, pues ingresé a mi cuenta y van a ver algo así. Aquí van a ver ustedes un poquito sobre las estadísticas de los banners que más nos van a aparecer a nosotros con esta extensión. Bueno, porque ustedes tienen números, estadísticas, bla, bla, bla. Lo que nos interesa a nosotros, pues bueno, es saber cómo funciona exactamente y de qué manera nosotros vamos a poder ganar centavos de dólares o dólares. Entonces, en nuestro perfil vamos a ver la parte de nuestro balance o cómo vamos ganando. Vamos a ver también hay una estadística personal. En la parte de acá de banners podremos ver nosotros los banners en los cuales si tenemos un blog o una página web. En esta parte de acá tenemos lo que son los banners. Estos banners también nos ayudarán si tenemos un blog o una página web para que los usuarios que nos visiten puedan ver. Y en caso de que les interese, pues solamente con un clic podrán redirigirse automáticamente a la página de su FB y así ganar referidos. Entonces, ¿dónde conseguimos nuestro link de referido directo? En la parte de referencia. Entonces aquí encontramos nuestros links referidos que uno te lleva a la página principal y el otro te lleva directamente para que descargues la extensión de su FB.D. Yo les dejaré los dos aquí abajito en la página de información para que ustedes se registren en el que más gusten. Y pues ahí tienen las dos herramientas principales para que empiecen con su FB.D. ¿Cómo funciona esto? Pues una vez que hayamos creado la cuenta, tengamos la extensión, van a ver que en la parte inferior se nos va a abrir algo así, ¿no? Es como un banner que cubre toda la pantalla. Si nosotros lo queremos mover en la parte superior, vamos a darle ahí una flechita. Y es así de sencillo, no vamos a hacer absolutamente más nada. Y cada cierto tiempo va a haber una línea azul que va a llegar hasta el otro extremo. Y entonces esa es una publicidad. Y cada que se termine esa, pues va a empezar otra vez el mismo proceso. Y de esa manera ya estaremos ganando cierta cantidad de centavitos. Y bueno, aquí en la parte de balance, yo le di a retirar. La verdad que me asusté un poco porque salía este mensaje. Pero bueno, lo que hice fue esperar un ratito y volví a recargar. Y ahora sí, ya le di en retirar. Y allí, en esa partecita, nos dice que el mínimo de retiro es un de 0.03 centavos. Que es lo que yo tengo, el mínimo. Entonces coloco aquí mi dirección de Payer. Y bueno, dice que nos cobran 0.01 centavos por cada transacción. Así que lo recomendable es que tengamos más cantidad para poder hacer un retiro. Y que nos cobren el mínimo. Entonces, nos va a llegar al correo un link. Les vamos a dar en confirmar. Una vez que le hayamos dado ahí. Pues ya veremos que en nuestra historia de retiros. Nos dice que está esperando. O sea, que todavía no se ha realizado con éxito. Asimismo yo esperé unos segundos, un ratito más. Y bueno, una vez que yo recargué otra vez la página. Y esperé un tiempito, unos minutitos. Pues ya me di cuenta que decía que el estado de mi retiro ya estaba exitoso. Entonces, como ven aquí dice éxito. Me dirijo a mi cuenta de Payer para comprobar esto. Yo tengo aquí previamente ya abierto, recordado mi cuenta. Entonces, entro directamente. Y en la puerta de mi historia. Pues aquí vemos que el 15 de octubre. Me ha llegado un pago de 0.02 centavos desde sufe.be. Entonces, esta página sí nos paga. Y pues bueno, se me demora como unos 5 minutos para que se realice el pago. No más. Y de esta manera pues ya nos está pagando en centavos de dólar. Bueno, aquí ya tenía 42 centavos pues. Y con dos más ya tengo 44 centavos. Entonces, esta página sí nos está pagando. Pero eso sí. Todo depende del tiempo que le dediquen. Ustedes andar navegando en internet. O si no van a estar navegando, pueden dejar la computadora prendida. Y no dejar que se suspenda. Porque si se suspenden no les va a poder correr esta extensión. Y no van a poder ganar. Entonces, si ustedes no tienen nada más que hacer. Pues simplemente la dejan prendida. Y para que los banners sigan corriendo. Y pues y seguir ganando. Y así sucesivamente. Hasta que tengan el mínimo. O como les digo, les recomiendo que esperen hasta tener más cantidad de centavos. Y así hacer un solo retiro. Y no nos cobren mucha comisión. Y también los invito a que se pasen por mi blog. Donde estoy subiendo información. De todos los videos que he subido en mi canal. Asimismo, tengo otra extensión para ganar rublos. Así que les dejaré el video por aquí arribita. Si les ha gustado el video, denle un like. Compartan y denme muchos comentarios aquí abajito. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau.